Y después de hacer tanto mal Que da siempre la voluntad De hacerlo bien De hacerlo bien Y es más fácil decir que no Pero cuando se va el temor Llega la fe Llega la fe Y sea lo que sea Lo que sea Lo que sea 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 Sea lo que sea, sea Sea lo que sea, sea